Querido Sky Querido Sky Queridos camaradas Porque surgió la deslealtad Popular Que fue de nuestro treno ¿Quién nos guiará? ¿Quién nos guiará? Formando largas colas Hacia la libertad Brindaban con morsos calla Y el sol y znaña Y hablaban de igualdad ¿Quién nos guiará? ¿Quién nos guiará? ¿Quién nos guiará? ¿Quién nos guiará? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!